El Grupo Amaranta Música de peruanos Para peruanos como tú Mira como estoy llorando Mira como estoy sufriendo Por favor escucha mi lamento Mira te estoy suplicando Mira que te estoy rogando Tomo un vaso de cerveza Brindo el licor amargo Por favor escucha mi lamento Mira que te estoy suplicando Mira que te estoy rogando Amaranta Amaranta A Amaranta Suplicas de amor De un corazón que ama de verdad Que ese ruego se convierta En una eterna felicidad Mira como estoy llorando Mira como estoy sufriendo Por favor, escucha mi lamento Mira, te estoy suplicando Mira que te estoy rogando Tomo un vaso de cerveza Brindo el licor amargo Por favor, escucha mi lamento Mira, te estoy suplicando Mira que te estoy rogando No porque te quiero, no porque te adoro Te haces de rogar Si me da la gana, si me da la gana Te mando a rogar No porque te quiero, no porque te adoro Te haces de rogar Si me da la gana, si me da la gana Te mando a rogar No porque te quiero, no porque te adoro Te haces de rogar Si me da la gana, si me da la gana Te mando a robar No porque te quiero, no porque te adoro Te haces de rogar Si me da la gana, si me da la gana Te mando a robar Y la manita se arriba, la manita se arriba Baila, baila Zapatea, zapatea, zapatea Ahora Y nos vamos al sur Mi gente de tanta Moquegua Alegría Se baila, se goza, se goza, se baila Con el grupo Amaranta del Perú